COSAMI, líderes en soluciones financieras. Hicimos todo para ganar, así que por lo tanto hicimos todo. Pusimos las ocasiones, pusimos el juego, dominamos todas las sesiones de juego. Nos faltó el gol, así que por lo tanto no fue mal partido. Dominamos todo, lo que pasa es que no tenemos acierto de cara a gol y ya está. El fútbol es gol. Y todo el trabajo de la semana y todo el trabajo de todo técnico, de cuerpo técnico, se define en los últimos 16 metros. En los últimos 16 metros nosotros andamos mal. No la metemos. Y ahí se juzga el trabajo. Si la metiéramos y jugáramos feo, horrible, pues dirían de que gran partido, pero no. Sean más analistas. Hoy se la joven mereció ganar. Una vez llegó Iztapa y va de los primeros lugares. Así que por lo tanto, de mal partido no faltó el gol, como en todos los partidos que estamos teniendo últimamente. Estos son de rachas, el fútbol es gol. Nosotros trabajamos de atrás para hacia adelante, mitad de cancha, creación, definición, lo último de 16 metros, 20. Y bueno, los chicos que tenemos que cambien el chip, que tengan más fortuna, que tengan más tranquilidad en el momento de que se quedan frente al portero para definir, porque nos penaliza. Eso nos penaliza todo el trabajo que hacemos a la semana y todo el trabajo del equipo que es bárbaro. En actitud, en generosidad, en trabajo, en presión, en creación de gol. Pero bueno, si somos analistas profundos del fútbol, veremos que Ucela hizo todo para ganar. Todo. No nos quedamos nada. Y nos enfrentamos a un equipo que va en los primeros lugares. El entorno no da que ver. Gracias al entorno que tenemos. La afición es maravillosa. Mirá la fiesta que hicieron en el estadio hoy. No seamos mediocres y pongamos al entorno como excusa. No, no es excusa ninguna. La intensidad que hacemos en los entrenamientos no es lo mismo con los rivales. Pero hoy la intensidad se vio. La intensidad no la podemos juzgar. Por favor, no juguen la intensidad de los profesionales de Celajú. Porque se están entregando al máximo. Que no tengamos acierto, vale. Lo puedo aceptar. Pero ¿dónde acierto? En los últimos 16 metros. Ahí es lo más difícil del fútbol. Ahí es difícil jugar. En defensa, en medio cancha. Pero a medida que vamos hacia adelante, los espacios se achican. Y ahí hay que tener más calidad. Así que, yo no le puedo reprochar nada al jugador de Celajú. Nada. ¿Por qué? Porque el que está ahí adentro se equivoca y acierta. Los que estamos afuera, estamos de palo. Somos teóricos. En la práctica, se están equivocando en la ejecución. Entonces, por lo tanto, no juzguemos a la ligera al futbolista. Si hay algún culpable, soy yo. El futbolista de Celajú no. Acá hay dos salidas. Que la dirección crea que el máximo responsable soy yo. Y por lo tanto, por ahí hay... Que el cuerpo técnico, en este caso, bajo mi representación, no está sacando los partidos adelante y no gana los partidos. Porque siempre es lo mismo. Este fútbol está inventado de que los técnicos perdemos los partidos. Y después se difuminan en muchos aspectos los triunfos. Y la otra es seguir trabajando, darle confianza al delantero, a los hombres definidores del equipo, a los hombres que están en las últimas líneas de ataque. Darles la confianza necesaria para que cambien el chip. Y las que no entran, pues por favor que entren, porque te penaliza todo el trabajo que haces bien en la falta de definición. Porque en defensa andamos muy bien. El otro día Guatastoya nos llegó tres veces. Hoy nos llega una vez, me parece, y tapa de los primeros lugares. En el último partido que jugamos en casa nos llegaron dos veces. Creo que el fútbol está siendo muy injusto con Sela, con este equipo, muy injusto. No merecemos tantas penalidades porque presentamos unas credenciales buenas como para tener mejores resultados que no lo estamos teniendo. Y los futbolistas de Sela Jus se están batiendo muy bien. Es verdad que no estoy dando triunfos. Somos prisioneros de los triunfos, los entrenadores. Trabajamos mucho durante la semana. Los profesionales de Sela son muy íntegros. No están teniendo aciertos, pero están dando buenas sensaciones. Estamos a cuatro puntos de presa del sexto, que es los play-off. Esto va a cambiar mucho. Y bueno, la sensación del equipo es que no está muerto. Está vivo porque busca todos los partidos, porque busca el triunfo. Y por lo tanto, hay que seguir trabajando. Pero bueno, sé que la dirección tiene mucha presión. La masa social es maravillosa. Se merece lo mejor. Se merecen triunfos y no se lo estamos dando. Y me da mucha tristeza por los futbolistas, por los socios, la afición y esta directiva que está trabajando muy bien. Me da mucha pena que bajo mi dirección no tengamos los triunfos que se merece este club. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día, trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año, ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras.